Un artículo necesario en la vida cotidiana son los pañuelos desechables, pues este pequeño artículo proviene del Japón. En aquellos tiempos los europeos acostumbraban usar sus pañuelos y reusarlos una y otra vez. En el siglo XVII un grupo de samuráis viajaba hacia Roma. Al pasar por Francia los franceses observaron que los samuráis utilizaban pañuelos de seda y luego los desechaban. Al estar acostumbrados a pañuelos de tela los europeos se admiraban con los pañuelos de seda de los samuráis y se inclinaban a recogerlos. Los samuráis se mofaban de ellos de que tuvieran una obsesión con sus mocos. Si quieren saber más los invitamos a leer el libro del Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal escrito por Pablo Alarcón y Héctor Zagal editado por Planeta. ¡Gracias!